Un día 10 de septiembre Dimas salió de Reynosa en su carro preparado A visitar a su amante así lo tenía pensado Dimas y los compañeros en un cabaret amada Como les tenían miedo ya todo se preparaba Que el velador temeroso de que Dimas lo matara Mando llamar a los empleados para que lo desarmara Primero a Daniel cantó la pistola de guitarra Y también la Cayetano en el carro lo encontraron Además lo detuvieron cuando este va a intervenir Por la espalda le pegaron no lo dejaron salir De pronto Miguel Banderas su pistola disparó De dos balazos certeros el caño le atravesó Adiós Reynosa querido orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba con su pistola por fuera Ya con esta me despido señores de esa región Aquí termina el corrido ya murió Dimas de León